Mi diploma del jeín, mi diploma de edad, era un monstruo computación, pero mandando mails. ¿Quién iba a imaginarse que iba a durar tanto en el INPE? Al menos duré más que Popi como canciller. Y los diarios, los diarios, cayó Benedicto, mataron al sheriff, cortan cabeza al sheriff. Me dieron los periódicos más bola que a Miki Rospiglossi. La única diferencia es que mientras este gordito Miki está a los pies de Sarita en Manrique, yo estoy un pie de Sarita Colonia. Pero me voy con la frente en alto porque he cumplido con mi deber. Dejo una cárcel segura. ¡Libre! 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 No, compadre, pero estás loco, esto es una oficina, compadre. Oye, aguanta... ¿Dónde hemos salido? No, no aguanta, compadre, pero si aquí hay el plano dice que esta es la salida, ve, compadre. ¿Cuál plano? Este es de acá. Esto está mal, ves esta porquería de plano, compadre. No te dije tres pasos a la derecha y cinco a la izquierda y agarramos, calles, acá estamos en una oficina, negro. Está aquí bruto, ¿qué eres, poimadre? Lo que pasa es que yo soy surdo, primo, usted dice. A ver si eres, compadre. Aguanten, aguanten, se puede saber qué hacen fuera de sus celdas y a estas horas... Bueno, la verdad que, tío Benedito, nosotros como nos enteramos que tú te ibas, ¿no? Este, entonces hemos venido a despedirte, Pe, tío. ¿A despedirme? ¿Cómo? ¿No nos estábamos fugando? ¡No, no, no! ¿Qué estás hablando, negro? No, tío, ¿sabes qué? Es la franqueza que nosotros te vamos a extrañar, tío. Tú sabes que nosotros te hemos agarrado un cariño, tío. Ah, entonces nosotros veníamos a despedirnos, tío, porque nos vamos a extrañar la firme. Nos duele que te vayas, tío. Mira, mosca loca, realmente me han llegado a la bobina. Claro, tío. Quiero decirles, muchachos, que todo lo que se ha dicho de mí son puras calumnias. Sí, nosotros sabíamos que te iban a tirar dedos, tío. Totalmente mentira. Ahora, tengo la conciencia tranquila como la de un bebé recién nacido. ¡Pist! ¡Pist! Para que no te pase, Pist. ¡Mama! ¿Qué? ¿Virme un besbito, compañero? Y recién nacido, mamá. Y no solo eso, también me voy dejando una policía del INPE incorruptible. ¡Hey! ¡A usted los andaba buscando! Ese es mi policía combatiendo la delincuencia. ¿Qué pasa, tío Sopín? ¡A usted los andaba buscando! ¡Me equivoqué de plano! ¡Este es el verdadero plano para la fuga! ¡Ay, ya, tío! No hay ningún problema. Gracias, tío. No hay gracias, no hay gracias. Son de mil lucas gringas y todavía se quieren. No te preocupes, tío. Va a salir en la guita y arranque nomás. Oye, ya, ve, compadre. No te pases, ve, compadre. ¿Cómo es que, ve, compadre? Ya no, ve, compadre. ¿Ves, compadre? Vas a pensar que vas a volar, la gente. Mira, ¿saben qué cosa? Salen las plantas de los celulares que choramos la vez pasada, que las vendimos acá. Abuela, te arreglo. Ve, dale, dale. Dale, toma, compadre. Ahora sí, tratocho. Buena fuga, buena fuga. Comprate otras lenguas con eso. Gracias. ¡Lárguese de mi vista, policía corrupto! Prefiero ser corrupto y no me derre mail. ¡Basura! No, me falta en el respeto. Señor Venadito. Venadito no, Benedicto. Oye, criadilla de Quincón. ¡Benedicto! ¿De qué mail está hablando el tío Zorbita? El mail que dicen que yo mandé... Sí, pues, está bien. Yo lo mandé. ¡Ah! O sea, que era cierto. El mail que mandé fue para... Para apoyar a Machu Picchu como a la nueva maravilla del mundo. ¡Ah, no, no! Y antes de retirarme como jefe limpe, quiero dejar bien en cloro... Digo, este, digo en claro... ¡Eh! Que no tengo nada que ver con ese señor, el tal Lunarejo. Ni le mandé un mail, ni nada por el estilo. ¿Cómo quisiera tenerlo frente a mí para que un cachetadón le saco y le vuelo todo el lunar? Habrá se visto. ¡Bravo el tío, bravo! ¡Lunarejo, saludo! ¡Llegó el tío, llegó el tío, llegó el tío! Venadito Perdón señor, a usted lo conozco Ahora ya no lo conoce, Venadito O prefiere que te diga Venadito arroba punto Juanmei punto com Y la próxima vez Cuando me manden el Ibai No ponga tu nombre, imbécil Mire señor Lunarejo Yo a usted no lo conozco ni en Pelé Perros Y mi palabra es firme y sólida Como este penal ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!